Los que vieron el video anterior, saben que el alacrán me eliminó Muchachones condenable, oh, ¡diparen, diparen! ¡Quítense muchachones! ¡Diablo loco, me mataron! Pero al final todo eso fue una trampa muchachos Ustedes saben que yo no me dejaría matar tan fácil Por eso en ese mismo video les pregunté cuál debería ser nuestro segundo plan Y todos respondieron lo mismo Que compremos otros clones Y sí, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy Vamos a comprar otro clone para salir a buscar el alacráncito ese muchacho Bueno gente, la cosa se puso buena en esta ciudad Porque descubrimos algo muy interesante en la deep web Sí, los clones gente La verdad eso me parece muy interesante que citan clones en esta ciudad Y en el video anterior ustedes vieron que lo pusimos a prueba en ese video Por eso el enanín se encuentra aquí ahora mismito Arreglando la máquina ¿Por qué? Porque nosotros el día de hoy lo que vamos a hacer es ejecutar el segundo plan Y ustedes saben qué plan es Sí, eliminar el alacrán Pero de una forma muy inteligente con esta máquina de aquí Dime enanín, ¿cómo está quedando esa máquina? Uy, ya esto está casi, casi nuevo en verdad Ya esto está listo, pues hace nada más falta comprar el clan Ah, due Eso mismo estaba yo pensando enanín Que el día de hoy nosotros tenemos que ejecutar el segundo plan Para que salga perfecto Uy, ¿y cómo tú piensas acabar con el alacrán? Tú no me dijiste que él tenía un ejército de guardia Claro enanín, él tiene un ejército Pero acuérdate que él cree que él me mató Y no solamente él cree que yo estoy muerto Sino que él también cree que tú estás muerto O sea, ahora me mito Él no tiene necesidad de andar con guardia Cuboy, pero tú tienes razón Lo más probable es que él tiene que estar pensando ahora mismo eso Sí, que estamos muertos Y que él no necesita seguridad porque no tiene más enemigos Claro enanín, él no se está esperando la jugada de nosotros Cuando nosotros le lleguemos con dos clones nuevos Yo voy a ver lo que él va a hacer Porque eso es lo que tenemos que hacer el día de hoy, oíste Claro Cuboy, tenemos que conseguir dos clones Llegar a su casa y matarlos Sí gente, esa es la idea que tenemos el día de hoy Vamos a visitar la Deep Web Para nosotros comprar dos clones Y utilizar esta máquina de aquí Para luego ir para la casa del alacrán Y eliminarlo ¿Por qué? Porque lo más probable Ya él no tenga los guardias esos que él tenía ese día Así que nada, no hablemos mucho en verdad Porque estamos perdiendo tiempo Así que... Vamos para la Deep Web Bueno, vámonos en el carrito Que tengo aquí atrás Cuboy Ok gente, vamos para la Deep Web Y otra cosa O sea, miren el nuevo look que tengo Le gusta Que lo que es con este cabellito azul Esto lente Y este flow En verdad yo últimamente Me estoy dando como unos flows demasiado psicópata Así que... Espero que le haya gustado mi nuevo estilo Porque si veo que le gusta Me voy a dar ese mismo corte Que tiene este tipo En la vida real Ustedes son los que decidan Me pinto el cabello así Sí o no Pero hablando de otra cosa Enanín ¿Y de dónde tú sacaste ese carrito? Este carro es lo que no quiere prender Cuboy ¿Cómo está? ¡Oh my God! Miren este carro Del que consiguió el Enanín O sea, este carro parece Me gusta, me gusta ¿Qué es lo que hace el loco? ¿Y qué? ¿Y en ese disparate que no vamos a ir? Enanín Espera, sé que el prende ahora Espera No, no, no Gente, ¿y este disparate de carro Que compró el Enanín? Eso de seguro Ni arranca esa vaina Si tú quieres Yo busco uno Y nos vamos a pie Ahora sí que voy Me va a chocar, chavalín Ven, ven, ven Déjame conducir a mí Que tú no sabes conducir ¿A que pase lo último de la última vez? No El que te trajaste Fuiste tú, no fui yo Tú estás como equivocado Fuiste tú que chocaste Gente, vamos para la Deep Web Ahora, ¿ok? Y vamos a comprar Un clon para mí Y también un clon para el Enanín Y mientras vamos de camino A la Deep Web Quiero recordarles Que se suscriban, chavales Porque la mayoría Que ven los videos No están suscritos Cuboy ¿Y cómo vamos a conseguir dinero Para esos clones? Porque yo no tengo Mierda, sí, gente Tenemos que conseguir dinero Otra cosa El video anterior Casi llega a 100,000 likes Así que hagamos Que este lo logre, gente Deja tu like Ya mismo, chavalín La forma en la que Vamos a conseguir dinero Enanín, tranquilo Que vamos a hablar Con la gente de la Deep Web A ver si ellos quieren Entrar en negocio Con nosotros ¿Ok? Está bien, cuboy Te voy a dejar esa negociación Y a ti, entonces Está bien, está bien Bueno, gente Ya estamos llegando A ver, por aquí La Deep Web Perfecto Hay que tener cuidado, cuboy Recuerdan que la última vez Yo lo dejé en la casa Del alacrán Oh Cuboy Pero este carro Igualito al tuyo Deja a ver ¿Y suena igual y de tú? Loco Ese es mi Bugatti Yo creo Sí, tiene un bajo adentro Este Bugatti es tuyo, cuboy Pero ¿y qué hace este carro aquí, cuboy? ¿Y esta guagua? ¿A quién tú le dejaste tu carro Después que tú me dejaste abajo? No entiendo, loco Acuérdate Que la última vez Que yo estaba utilizando Este Bugatti Fue Yo lo llevé a la casa del alacrán Y se me quedó allá Fue Cuboy Entonces ¿Eso significa El alacrán puede estar allá adentro? Digo yo, gente Eso significa una sola cosa Si mi Bugatti está aquí Eso quiere decir Que el alacrán Está comprando en la Deep Web Mierda, nanín ¿Y ahora qué hacemos? ¿Lo tenemos aquí? ¿Podemos bregalo? Bueno, cuboy Yo ando preparado Tú tienes todo el momento ahí Alguardo Yo también tengo el mío Aquí tengo mi escopetita Vamos a entrar por esa puerta Y vamos a bregalo de una vez O sea, se nos brindó En bandeja de plata El alacrán Exacto Y eso es No podemos poner huevo Eso está fácil Entramos Lo matamos Y nos vamos Entramos Lo matamos Y nos vamos ¿Y tú crees que la gente De la Deep Web No se vayan a molestar Por eso que nosotros vamos a hacer? No, no Porque después nosotros le explicamos Que es por lo que sucedió Ven, vamos, ven Bueno, también Nosotros no tenemos que ver con eso Así que eso es lo que vamos a hacer Vamos a entrar para adentro Pero, cuboy Vamos a entrar por aquí Ven mejor Por atrás Ok, gente Vamos a entrar por atrás Porque yo estoy 100% seguro Que ese que está ahí Es mi Bugatti Y el alacrán Tiene que andar con él Pero si el alacrán Anda en ese carro Gente Le vamos a dar para abajo Hoy mismo Porque atrás de él Es que nosotros andamos O sea, nosotros vinimos a comprar Dos clones En el Paladis Web Pero el tipo se nos brindó En bandeja de plata Así que vamos a acabar Con él de una vez Vamos a entrar a chavos Por aquí Está abierta Estoy viendo a alguien ahí ¿Cómo voy? Déjame ver, gente Déjame verlo, bien Déjame ver, espérate Me posiciono por aquí Oh, estoy viendo un guardia Estoy viendo un guardia Parece que anda con más gente Él, enaní Al parecer sí, cuboy Parece que no ha despedido A los guardias Con lo que le andaba Pero ese loco Debió a haber despedido A esos guardias hace rato Porque se supone Que nosotros dos estamos muertos Él no tiene ninguna necesidad De andar con más gente Entramos, a ver Vamos a entrarnos, cachadito Ven, para darnos cuenta bien Si son muchos No ponemos huevos No hable, no hable, nadie Espérate No lo veo, no lo veo Bueno Mis hombres me acaban de confirmar La información que usted me acaba de vender, caballero ¿Cómo así, gente? Parece que está comprando información Aquí en la Deep Web, el loco Usted sabe que usted está frío aquí Cualquier otra información que necesite Nos deja saber No, no, gente Parece que los tigres de la Deep Web Están combinados con el Alacrán Son unos traicioneros también No, maestro En verdad le agradezco mucho Porque yo pensé que lo había eliminado Y resultó ser un clon Yo en verdad espero Llegada con esa gente Que vende esos clones En verdad Dale pa' abajo Oh, ellos le dieron la información De que yo era un clon Pero al parecer no le dijeron Que fueron ellos mismos Que me lo vendieron a mí Ay, pero qué abusadores Son esos tigres, gente Bueno, nada, maestro Un placer haber hecho negocio con usted Yo voy a rodar en verdad Tengo muchas subatas que hacer Vámonos, muchachos Ok, se fueron, gente Enanín Se fueron Ven, 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 ven Vamos a seguirlos Vamos a seguirlos Ven Ven, 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 ven Ven, enanín Oh, loco Sígueme, 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 sígueme Ven Enanito, loco No me lo creo Que el Alacrán está combinado Es con los tigres de la Deep Web Esos traicioneros Sí, que voy Pero como tú escuchaste El hermano mío no sabe Que ellos son los que venden los clones Ah, eso es mi mito Es lo que me acabo de dar cuenta Pero ven Vamos a seguirlo de cerca A ver qué es lo que van a decir Bueno, vamos a esto Entonces Hay que tener cuidado Vamos a salir Ven, enanín Ven Guarda tu pistola A la espalda ya Que no nos vean Que no nos vean Que no nos vean Por aquí Sin que nos vean Por aquí Nos metemos aquí atrás Aquí no escuchamos nada Tenemos que ponernos En aquella caja Que están allá Ok, están mirando Para atrás El Alacrán Ven, ven, ven Ok, 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 ok Ven, ven, ven Encontente allá atrás Encontente allá atrás Corre No, no, ven No, no, ven aquí Tú, llévate ese carro Que está ahí Llévalo para la casa Que lo vamos a subatar Y tú Oye lo que te voy a decir No baile, no Esa información Que nos vendieron La gente de la Deep Web Hay que aprovechala El creativo de Cubo Está vivo Y lo más probable Es que él quiera Vengarse de mí Así que tiene 24 horas Para que me reúnes Toda la información posible Y me lo traiga vivo O muerto Y si no es la cabeza tuya Que va a rodar Ok, mi patrón Lo que usted diga eso es A ese tal cubocito Le vamos a dar Para abajo Por el creativo Eso no compone Enanín Tú está escuchando Parece que los tigres De la Deep Web Nos vendieron, loco Oye, hay que escuchar bien Cubo Tenemos 24 horas Ya ustedes saben Ese carro Lo vamos a subatar Va a poder A seguir haciendo dinero Y nada Vamos para el garaje secreto Muchachones Vamos Vete, vete Casi me ven Casi me ven Casi me ven Casi me ven No me ven Eso que están ahí atrás Ok, gente Ya se van parece Ya se van Se fue el alacrán También con mi Bugatti No, 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 enanín Pero tú escuchaste esa conversación del alacrán Ay Ah, loco voy Qué problema, loco Saben que tú estás vivo Y aparte de eso Te llevaron Te llevaron mi carro Tu carro no es lo importante ahora mismo Lo importante es Esos tigres de ahí adentro Me vendieron a mí Así que tenemos que entrar para allá adentro Desacatado Y someterlo a esos tigres Ajá, pero cómo vamos a conseguir los clones Si le damos para abajo después Tú vas a ver ahora, mimito Yo te voy a decir a ti Cómo es que vamos a conseguir los clones Problemas, problemas, problemas Claro que problemas, enanín Y esos tigres van a estar vendiendo Las informaciones de nosotros Así como si nada Nada de eso, gente Nosotros ahora Con los tigres de la deep web Vamos a hablar, pero serio Porque a mí no me van a traicionar Uy, vamos a darle para abajo a esos tigres Porque le estamos comprando clones Dándole dinero Y no venden así la información Palan Es algo que yo mismo no vendiera Así, mimito, enanín No se lo vamos a dejar así eso Ellos van a hablar con nosotros Seriamente el día de hoy Oh, gente Mira cómo está aquí El señorito de la deep web El traicionero más grande De la deep web, yo le digo Uy, te voy a dejar a ti Que negocio y hable con él No, no, sí Déjamelo a mí Que ahora, mimito Tú me va a explicar Por qué tú vendiste mi información Levántame la mano Ajá, sí, mimito Esa pitola Suéltala Tú voy, espérate Yo tengo algo que decir Algo que decirme Nada de eso A mí tú me vas a dar una explicación Ahora, mimito De por qué tú le vendiste Mi información al alacrán Yo le vendí la información Porque somos la deep web Y vendemos toda la información Es que ustedes pueden vender cualquier información Menos la mía O sea, eso yo no se lo puedo permitir Ustedes me están traicionando Porque a ustedes Yo mismo le pagué mi dinero Y así es que ustedes me pagan Vendiendo informaciones mías No te pongas así Por favor En piedad Mira, 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 mira Ninguna piedad Aquí no estamos en piedad Aquí lo que ustedes me traicionaron Y a segunda gente Yo no le doy segunda oportunidad Así que tú te mueres El día de hoy Cuboy, por favor No me elimines Nosotros los clones Somos muy caros Y tú lo sabes Eso yo lo sé Que ustedes son caros Y no fue en 5 millones Que di por uno de ustedes No te pongas así Cuboy Yo puedo venderte Información muy importante Sobre el alacrán Oiganlo gente Pero ahí sí me gustó Tú ves Ahí sí me gustó ¿Qué información es esa Que tú me vas a vender Del alacrán? Sí, yo quiero saber también Toda la información es esa Porque ni yo sé mucho de mi hermano Habla rápido Para no meterte un necopetazo Ahora mi mito en la cabeza Todo tiene un precio Dije que te lo iba a vender Cuboy ¿A vender? ¿Y tú estás en posición de vender? No a nosotros Y es que tú no ves Que aunque te estoy apuntando Habla ahora O no te voy a preguntar el nombre Ni siquiera Te voy a meter un solo tiro Esta información Que te voy a dar Vale mucho dinero 2 millones Pero te la diré Por perdonarme La vida Habla, habla, habla Que yo no te he perdonado todavía Nosotros sabemos Nosotros sabemos Donde se encuentra El garaje oculto De el alacrán Ustedes tienen esa información Pero como si no Él tiene que estar hablando mentira Cuboy Nadie sabe ¿Cuál es el taller de mi hermano? Esto es mucha mentira de él Yo creo que él no está hablando mentira Cuboy Espérate, espérate, espérate ¿Tú me estás diciendo Nani Que esa información No la tiene nadie? Exactamente Porque ni yo Que soy su hermano Cuboy Se encuentra el garaje oculto Del alacrán Ven, ven, ven Mándamela, mándamela rápido Mándamela rápido Ok, gente Tenemos una ubicación Psicópata del alacrán Ya sabemos Donde que se encuentran Todos los carros de él O sea, su colección de autos Y es que ustedes saben Que yo he perdido Varios carritos Por culpa del alacrán Así que yo me voy a infiltrar Y me voy a quedar Con todo lo de él Porque no es verdad Que yo voy a salir perdiendo En esta guerra Pero esa información Me parece muy barata Para la traición Que ustedes me acaban de hacer Suéltame esa tabla Ahora Vamos a seguir hablando Ven ¿Pero qué más quieres Cuboy? Mira, te voy a ser muy sincero A ti Dueño de la Deep Web Las informaciones de nosotros Por favor Deja de venderla Porque si no Te vamos a dar pa' va Está bien Cuboy Yo te aseguro Que no vuelve a suceder Pero por favor Perdóname No, 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 no Nosotros no te vamos a perdonar Nosotros te vamos a llevar con nosotros ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué Cuboy? Yo no puedo salir de aquí No me importa De aquí te vas tú con nosotros Tú sabes por qué Nosotros necesitamos Un par de clones Y esos clones Que necesitamos Los queremos de gratis Así O te va con nosotros O nos regala los clones Prefiero regalarte Un clon Cuboy Un clon No, nosotros quedemos dos Y el enanín ¿Se va a quedar sin clon? Claro, porque mínimo Yo soy una mierda Que no me van a dar clon a mí Yo quiero tres clones Tú escuchaste Él quiere tres clones No es uno, no Son tres los que él quiere O entrega por la buena O entrega por la mala Oíste Andamos a modo creativo Ya tú escuchaste el enanín O entrega por la buena O entrega por la mala Dime Habla rápido Bien, está bien Necesito tiempo Para preparar esos clones Así que por favor No me maten Enanín, ¿qué tú opinas? ¿Lo dejamos vivo? Vamos, vamos a chancear Lo que voy Que se dé rápido Y ya Nada de un tiro En una pierna Para que lo mueva Y vamos a rodar de aquí No, no Esperen No se vayan Habla rápido Pasen por aquí En dos días Y estarán listos Los cuatro clones No, 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 no Dos días no Nosotros vamos a pasar por aquí Mañana mismo Y si notan esos clones aquí Te vas tú para abajo Y también se va ahí El hermano tuyo O sea, el clon Que estaba atrás tuyo El día de ayer Hasta ese se va ahí Así que Vámonos, nanín A que lo sepa, creativo Venimos mañana Oita Y no te pongas triste Vámonos, cubo, ya Ya mangamos dos clones Aquí en la deep web, gente Pero antes de utilizar los clones Lo que me gustaría es Ir a revisar con el enanito El garaje oculto De la alacrán Para luego ir para su casa Con los mismos carros de él Y dale para abajo Cuboy ¿Qué pasó, nanín? Ajá ¿En qué nos vamos, cuboy? Mierda, gente Es verdad Que el bendito alacrán Ese se llevó a nuestro carro Los guiores ¿En qué nosotros nos vamos ahí? Yo no sé Pero él dijo Que le iba a subatar a ese carro Cuando viene a ver Ni sabía de quién era ese carro Él agarró y se lo robó Y ahora dije Que lo va a subatar Ese es lo que El verdadero ladrón de la ciudad Y habla para que sepa, cuboy Ahora estamos a pie Oh, ¿y este carro? Esto es un ñarro, yo creo No, 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 vámonos en eso Vámonos en eso Vámonos en eso Que es un garaje exclusivo Que vamos Sí, pero esto tiene un aire bueno Mierda, eh Empie este carrito Que mangamos ¡El grueso! Tiene el aire, cuboy Que tengo calor Ya tú estás chocando Ya empezamos mal Bueno, cuboy Ahora tenemos que ir Para el garaje ese De mi hermano Yo no creo Que eso sea verdad Porque eso Tiene una zona extraña En verdad Yo mismo estoy sospechando De ese garaje misterioso Pero, na Ya tenemos la ubicación Del tigre de la deep web Que si él no vendió Una información falsa Ya tenemos Donde venir a buscarlo Así que Vamos para allá Uh, parece que Aquí adelante, nanín Estoy viendo una vaina Grandísima ahí adelante, cuboy Pero no es para ti Que se entra ¿Por qué tú estás para aquí? Vamos a seguir Más para adelante Vamos a seguir Más para adelante, entonces Parece que la lacran Es aquí que tiene Todo su carro guardado En este taller ¿Qué tigre? Mira, cuboy Lo que dice es que STO Motorsport Estafadores Motors No, pero vamos a entrar Ahora, mimito A ver si es verdad Lo que no No vendió sueño ¿Y tres gente muerta Ahí, tira? No, no, loco No vendieron sueño Los tigres De la deep web, nanín Ya, cuboy Nos engañaron La gente de la deep web Pero, na, nanín Vamos para la deep web De nuevo Que esto no se va a quedar así Si ellos creen Que nos van a amar A nosotros tan feos Porque lo vamos a salir Ey ¿Cómo así? ¿Y este para aquí? Ten cuidado Si se voltean Y levanten la mano los dos Tú lo ves para acá Ven Ponte ahí Mi madre, cuboy Mierda, gente Miren quién está aquí Y este no es bendito chaval Que se estaba curando Con nosotros Allá en la casita Ay, cuboy Verá que tú no te mueres Compay Ya te tiré una bomba Y como quiera Tú estás vivo Y creo que tú eres Un dios Encontramos oro Enanín Levántame la mano Cuidado si hace algo Y que te metemos un solo Uy, no, así, no No me maten, por favor Yo hago loco Te lo voy a meter Agárrate de ese tiro Ay, que te metió el enanín Mami, me doy la pierna Mami, ay No llores, no Ahora, mimito Tú te vas para abajo No fuiste tú Que me tiraste la granada Allá en la casa del alacrán Eh, eh, no, no Fue, fue otro No fuiste Ah, no fuiste tú ahora Ah, pues tú eres un chavalín De verdad No, por favor No me maten Yo te lleno al alacrán Si ustedes quieren Bueno, ¿qué te acabas de decir? Yo te lleno al alacrán Pues con un palomo Y él me trata más Oh, qué interesante, ¿no? Pues bajes a pitoli Baja la mano Me gustó eso que tú dijiste Yo quiero hacer una pregunta De una vez que voy Este taller es de la alacrán Sí, sí Este taller es de la alacrán Pero no me maten, por favor Yo lo de lo que ustedes quieran Enanín, ¿qué hacemos con él? ¿Lo matamos, sí o no? Espérate, espérate Que esto está raro Necesitamos una información ¿Dónde están los carros? De este vaina, exactamente Allá tratan A poca mina, ven Vamos a decir verdad Ven, camina Espérate, me duele el pie Ay, guau Toma, pa' que te duele Toma el otro Pa' que te duele Camina Uy, lo voy a matar Antes de que no dé la información Espérate, no lo mates No, enanín Que ese chamaquito ¿Tú no viste que me tiró una granada? Fue al otro club mío, fue Que de granada es la pierna, tú ¿Y este camión, ahí en vez? En verdad, gente ¿Y este camión que hacía aquí adelante? Ey, ey, ey Tranquilo ¿Y este tigre? Apúntale, apúntale por si la moca No, hay otro aquí, hay otro Es aquí Toma tú Toma, toma tú Toma Se fue uno El hueso El diantre, gente Miren todos los carros que están aquí adentro Enanín, síguela apuntando a ese Déjame ver bien, a ver Miren el carrito de la lacran Este es el gemera que él tenía en su casa guardado Y aquí, por lo que veo, también hay un Porsche Así, mimito Como el que tenía el enanín O cuando viene a veces el enano Que tal vez el alacrán se lo robó O sea, que este carro de nosotros Ese carrito robó duro ¿Y allá? No, 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 no Gente, yo no estoy viendo bien ¡Ay, mi madre! Gente, el carro que tenía el cuelvo en su casa guardado Ustedes saben que yo le dije que ese carro estaba del kilo Y que yo lo quería Y miren cómo me lo mandó Dios aquí ¡Ay, mi madre! Tenemos nuevos Paganius en nuestra colección Tenemos un par de carritos más por aquí Que parece que el alacrán lo iba a su bata también Y yo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Parece un gallardo? ¡Diablo, espérate, espérate! ¿Cómo así que un gallardo? ¿Y qué carro es ese, enanín? Un Lamborghini sexto elemento ¡Ja, ja, ja! Este es un Lamborghini sexto elemento Yo te apuesto lo que tú quieres Oh, manito, por eso no es un sexto elemento Con 1500 caballos de fábrica Twin Turbo Porque se lo puse yo mismo Y ese carro Te tira hasta 500 Y tú quieres Porque yo lo tengo bien preparado ¿Qué? Tú escuchaste eso, enanín Pero, ¿y cómo tú sabes todo eso? Levántame la mano Levántame la mano Tranquilo, no me mates Que yo soy mecánico Aquí, la mano derecha Oh, ¿tú eres el que modifica Todos los carros del alacrán? Oh, ¿y por qué tú crees que son tan bonitos? Mierda, enanín Este parece una pieza clave Hay que dejarlo con vida y llevárnoslo Bueno, sí, Cubo Y vamos a dejarlo vivo Y vamos llevando ese carrito de allá Del fondo Para ir ya a salir de aquí, Cubo Estoy cansado Ya esta es la base del alacrán Lo tenemos ubicado Tenemos este tigre comprado Este chavalito Ese traicionero Tú eres un traicionero Tú eres un traicionero Sí, me trata más a mí Nosotros te vamos a tratar muy mal Si tú no te comportas, oíste Pero yo tengo una idea Yo puedo salir de los tuyos Y ayudarte a matar el alacrán Por la espalda Como yo soy su mano derecha Confía en mí Oye, que traicionero es Si tú no ayudas Te voy a conseguir una novia Eso no me da nada No me voy a conseguir un carrito de eso Yo te voy a decir bien Lo que vamos a hacer Mira Tú a nosotros nos va a ayudar Y luego de que tú no ayudes Entonces te vamos a entregar Uno de los carros que están aquí adentro El que tú quieras ¿Ok? Dale Pero antes de hacer eso Nosotros necesitamos algo más Que tú tengas todos estos carros ubicados Que si el alacrán va a sacar uno O a moverlo Lo que sea que tú no informes de una vez Y no solo eso Sino que también Nos diga la ubicación De dónde se encuentra el alacrán Ahora mismo A ver mi patrón Yo lo voy a decir todo Porque mi vida Ustedes dicen que yo soy un traccionero Pero mi vida vale más Que la del alacrán Ok, dino Entonces ¿Dónde que él está? Él se encuentra En el nuevo puente de Sandy Veniendo un carro Para llevar una subata Oh Parece que él está haciendo una subata En este puente En ese caso Te vamos a dejar el garaje A cargo a ti Y el enanín y yo Le vamos a dar para allá Luego de que nosotros Hagamos otra cosita Así que enanín Vámonos Y tú Mejor será que cuides bien Este taller Porque si no Te vamos a dar para abajo Bueno gente Al final conseguimos Este tanque de guerra Que parece que el alacrán Lo tenía aquí guardado Y también el pagani Bobito ¿Cómo voy? Dime a ver Ven, vamos a cambiar Dame mi tanque Y vamos a parar y voy Para buscar los clones Bueno, pues está bien Entonces Ay, si me gustó Me voy en el pagani Mejor gente Ay, aproveite carrito Bobo feo El hueso Viene Bobo Con este carro gente Wey, chavalín Dígalo Ya tú sabes Venimos mañana Si no encontramos Los carros aquí Adivina quién es que se va a morir Mira con qué Que yo lo cuido Eso carro Así me gusta Así me gusta Tú ves Cuidado si me da con esa No, tranquilo Eso no tiene bala Eso yo lo pongo En situación especial Igual que hoy Ok, pues perfecto Al final logramos dar Con la colección de autos Del alacrán Y no solo eso Sino que también le quitamos Este pagani Y también el tanque de guerra Que se nos habían liquidado Así que ahora Tenemos una sola cosa que hacer Y para la disweb A buscar nuestros clones Ok Estamos llegando por aquí Enanín No hay que hablar mucho Vamos para adentro A buscar los clones Yo estoy loquito Por probar mi clon nuevo Coboy A tú solo Hasta yo estoy loco Por poner a prueba el mío Le voy a enganchar Una bazooka Que el primero que se me pegue Le voy a dar un solo bazookazo Bueno Vamos a buscar esos clones Ok gente Vamos a entrar Para que ustedes vean Cómo es que funcionan los clones Ya tenemos la colección de autos Del alacrán Y no solo eso Sino que también tenemos Un tanque blindado Así que para el próximo video Vamos a mostrarles Cómo funcionan los clones Y también Vamos a acabar Con la vida Del alacrán Por fin Le vamos a dar su merecido Y vamos a tomar Nuestra venganza Y otra cosa Ya casi somos 13 millones Por eso suscríbete Para que así no te pierda A la continuación